... Hola, ¿qué tal, señores? Me llamo Eduardo Luis, soy el presidente de la comunidad del Edificio Iberia... ...y del Puerto de la Cruz, en la Avenida Venezuela... ...y he convocado a los medios de comunicación... ...para comentarles el problema grave que tenemos... ...con el edificio Ider, situado en la Avenida Betancur y Molina... ...colintante con el Edificio Iberia y varios más. Sí, este edificio se declaró con aluminosis en el 91... ...ya creo que son 30 años por lo menos que llevamos con este problema... ...y ahora mismo ha ido a más, a más, a más en debacle... ...y los vecinos y todos los comerciantes de la zona y todo esto... ...estamos desesperados porque, como pueden comprobar... ...estamos rodeados de basura... ...hemos pasado una pandemia que las autoridades sanitarias... ...nos recomendaban la limpieza, la desinfección... ...y resulta que nosotros estamos viviendo rodeados de basura... ...tenemos ya el informe de salubridad... ...que lo tiene el Ayuntamiento, hace un año... ...creo que fue el 5 de julio del año pasado... ...irá cumplir ahora hace un año... ...pero no vemos resultados, no se... ...ni se limpia, ni se desinfecta... ...aparte de eso tenemos el problema de los ocupas... ...que hay peleas, hay gritos, incendios... ...y ya lo más, lo más, lo más es el festival... ...que tenemos de ratas, cucarachas, insectos... ...y ahora mismo, a ver, estamos en el mes de abril... ...llega prácticamente el verano... ...y sube las temperaturas... ...al subir las temperaturas... ...el mal olor... ...eh... ...vuelve a subir... ...entonces pues... ...estamos reivindicando este problema... ...y a ver si hay de alguna manera u otra... ...pues se puede solucionar... ...bien, yo exactamente esa respuesta no te la puedo dar... ...porque no lo sé... ...pero yo lo que sí... ...tengo constancia de que hay unas ordenanzas del Ayuntamiento... ...de que tú tu casa la tienes que mantener limpia... ...o sea que los propietarios tienen que mantener eso limpio... ...el tema urbanístico... ...yo creo que es bastante complicado... ...porque son muchos propietarios... ...no dejan construir ya... ...a ciertas plantas... ...eh... ...creo que se metió en el PMM1... ...ahora está otra vez en el PMM2... ...bien... ...nosotros lo que estamos reivindicando... ...pero total... ...es la limpieza... ...limpieza y desinfección... ...porque oye... ...eso a quién le compete... ...eso pues debería de competir al Ayuntamiento... ...o sea, Ayuntamiento... ...el Ayuntamiento me imagino... ...a ver, no estoy yo muy seguro... ...pero me imagino que el Ayuntamiento... ...ya te digo que hay unas ordenanzas municipales... ...que tienen que obligar a... ...a los propietarios a... ...a la limpieza y desinfección... ...¿qué no lo hacen? ...pues tendrá que asumir el Ayuntamiento... ...y pasarle la minuta a los propietarios... ...el día a día... ...el día a día no es... ...pues mira... ...no sabemos lo que nos va a encontrar... ...porque a lo mejor llega un día... ...y te encuentras un incendio... ...como ha habido incendios... ...eh... ...peleas... ...eh... ...pues mira... ...las ratas es que... ...es un festival... ...saltan para los edificios colindantes... ...eh... ...tenemos que estar llamando... ...cada dos meses a... ...a las empresas de fumigación... ...por ejemplo aquí en el edificio Iberia yo... ...llamo cada dos meses... ...llamo a la empresa de fumigación... ...porque te entran cucarachas por todos lados... ...por las terrazas por todos lados... ...entonces pues... ...ese es el problema que tenemos... ...ya te digo... ...y como puedes ver... ...y yo creo que las imágenes... ...eh... ...una imagen vale más que mil palabras... ...creo que... ...eh... ...esta está a la vista de que esto es... ...y... ...y aparte de eso... ...también te puedo comentar que... ...estamos en una ciudad turística... ...eh... ...estamos en... ...en plena avenida... ...avenida... ...Betencury y Molina... ...antigua avenida... ...generalísimo... ...eh... ...situada que tenemos... ...pues alrededor de... ...6, 7, 8 hoteles... ...la primera foto que sacan los turistas... ...y te lo puedo asegurar... ...y a mí me da vergüenza... ...cuando yo los veo... ...es la primera foto que sacan... ...no es la del Lago Martianes... ...ni el Loro Parque... ...ni el Teide... ...sino es el edificio líder... ...entonces es una vergüenza... ...que me da a mí ajena... ...pero bueno... ...y ya son 30 años... ...yo creo que ya es hora de... ...de tomar un... ...una buena decisión... ...sí, sí, sí... ...además está la vista... ...está la vista... ...en las esquinas de los balcones... ...ya se están cayendo... ...o sea... ...están apuntaladas... ...con puntales... ...pero que ya los esos puntales... ...están ya... ...que no aguantan una más... ...o sea que... ...y hombre... ...es más... ...aquí ha habido varias desgracias... ...ha habido dos muertos... ...no es... ...no es cosa de... ...nos moco pavo... ...como decimos aquí en Canarias... ...o sea que... ...y si están esperando... ...que pase una desgracia mayor... ...pues mira... ...nosotros ya lo estamos advirtiendo... ...lo estamos diciendo... ...a... ...a voces... ...pues nada... ...yo creo que han pasado todos... ...y ninguno lo ha solucionado... ...pero bueno... ...yo creo que hay... ...yo creo que a alguien tendrá que tomar un... ...no sé... ...dar un golpe encima de la mesa... ...no sé si... ...si no es el ayuntamiento... ...nosotros le hemos enviado hasta cartas... ...al diputado del común... ...si no es el gobierno de Canarias... ...algo tienen que hacer... ...porque... ...no... ...la verdad que no lo entendemos... ...no lo entendemos... ...eh... ...don Marco... ...yo he tenido varias conversaciones... ...incluso ha estado aquí en el edificio Iberia... ...ha comprobado con sus propios ojos... ...cómo está el edificio Iber... ...eh... ...eh... ...nos prometió que iba a pedir el... ...esto de salubridad... ...se pidió... ...vinieron dos inspectores de sanidad... ...eh... ...lo tenemos... ...que está ya... ...certificado que está... ...que es insalubre... ...pero... ...eh... ...eh... ...sé que hay una buena predisposición... ...por parte suya... ...pero como te vuelvo a repetir... ...los días pasan... ...los meses pasan... ...y los años pasan... ...se que está intentando... ...eh... ...no recuerdo ahora la palabra exacta que me dijo... ...era de un certificado... ...o un informe... ...por unos técnicos... ...para ver si se podía dar ese edificio por ruina... ...para presentarlo en... ...en el juzgado o algo de eso... ...pero... ...vuelvo a repetir... ...los días pasan... ...los meses pasan... ...y los años pasan... ...o sea... ...exactamente... ...no, no... ...pero no soy yo... ...sino todos los vecinos colindantes... ...o sea... ...todos los presidentes que estamos en la zona... ...nos reunimos... ...a cada dos por tres... ...tenemos... ...eh... ...que todos... ...y le hemos mandado cartas al ayuntamiento... ...por registro... ...firmada por todos... ...incluso hoteleros... ...eh... ...bares, restaurantes... ...peluquerías... ...todo... ...porque somos todos afectados... ...no es que sea yo... ...no... ...que son los que más próximos... ...exactamente... ...el edificio... ...el edificio Guajara y el edificio Iberia... ...no es que seamos nosotros... ...sino todos... ...pero es que nos afecta a todos... ...porque date cuenta que esto es... ...no es normal... ...en un... ...parece... ...desgraciadamente... ...ahora tenemos la guerra de Ucrania, ¿no?... ...pues aquí parece que vino Putin... ...ahora mismo y mandó un misil y se fue... ...son años... ...entonces ya... ...yo he visto el antes y el después... ...yo vi este edificio... ...yo llevo aquí... ...50 años viviendo... ...o sea yo he visto este edificio... ...en su pleno apogeo... ...con sus viviendas... ...sus locales comerciales... ...sus agencias de viajes... ...que están en el supermercado y todo... ...y ahora lo veo... ...lo he visto deteriorado... ...pero ahora como ahora... ...nunca... ...porque ahora ya es que está lleno de basura... ...y ya... ...oye... ...yo porque... ...yo a mí me ha costado mi casa... ...como a todos mis vecinos... ...y a todos los colindantes... ...nuestro dinero para estar viviendo... ...rodeado de basura... ...y de basura e inseguridad... ...porque también están los Ocupa... ...que también hay chales de comer aparte... ...como decimos nosotros... ...porque claro... ...subimos por ahí... ...no sabemos lo que te van a salir... ...y que te vas a encontrar... ...nada... ...el mensaje pues... ...lo mismo de siempre... ...que solamente lo que reivindicamos... ...es limpieza y desinfección... ...para poder... ...por lo menos como mínimo eso... ...y luego la parte urbanística... ...pues oye... ...pues que se resuelva lo antes posible... ...y que se tapie... ...para que no vuelvan a entrar... ...más Ocupa... ...ni nada... ...y por lo menos... ...por las noches no oír gritos... ...ni tener la incertidumbre... ...de que si hay un... ...hueles a quemado... ...que hay un incendio... ...y te puede... ...ese incendio se puede saltar... ...a edificios colindantes... ...entonces... ...esa es la... ...el mensaje que le... ...que le digo al ayuntamiento... ...al diputado del común... ...como al presidente del gobierno... ...alguien tendrá que tomar alguna medida... ...en esta situación... ...porque no es normal... ...alguien tendrá la vida...